¡Ah! Acá, andas, acá arriba La veo Ah ya le vi Ahí está ¡Sí, me a meto una! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Mi f***! ¡Mi f***! ¡Mi f***! ¡Mi f***! Te hice verga, te hice verga, te hice verga, me estoy espectando. Te hice verga, te hice verga, te hice verga, pendejo, te hice verga. Qué fracaso que le pegué.